Yo no escucho lo que dicen las lenguas de vecindonas porque de sobra yo sé por quién está su persona Cinco luceros azules alumbran cinco farolas desde su casa a mi casa, desde su boca a mi boca Cinco añitos que me quieren, cinco añitos que me adoran Las malas gentes que saben, que saben de nuestras cosas Si yo sé que me quiere como le quiero Pa' que darle tres cuartos al fregonero Desde su puerta misma hasta mi puerta La veredita mare no cría hierba No cría hierba Ya no quiero ni saberlo Vecina cierre la boca Y no me venga a decir Que él va a casarse con otra Los cinco añitos cabales Queriendo de hora tras hora Solo un cordero en mi cuello Que en la garganta Me ahoga Con carbón en el encendido Que le queme en esa boca Al que juró tantas veces Que estaba por mi persona Se apagaron las cinco, cinco farolas Pa' que nadie me vea Llorando a solas Desde su puerta misma Hasta mi puerta La veredita mare Coja de hierba Ay, coja de hierba La veredita mare La veredita mare Coja de hierba Que le queme en el cuello Porque le queme en el cuello Que le queme en el cuello